...de Tacura, donde se ha producido una rotura de matriz. Cristian, ¿qué nos puede informar hasta ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, y donde todavía no podemos determinar la cantidad de vecinos que puedan ser afectados porque ustedes pueden observar la imagen en vivo muy temprano esta mañana con esta rotura de matriz en la esquina de Rafael Correa con las Hualtatas. Les decía, no se puede conocer la cantidad de vecinos que puedan ser afectados justo en este día de proceso del Censo 2017 porque todavía no han podido ser cortadas todas las válvulas que van a evitar que siga escurriendo el agua por Avenida Las Hualtatas hacia abajo principalmente, donde está escurriendo esta gran cantidad de agua. Aparentemente las raíces de los árboles terminaron por romper el pavimento y también dañar esta matriz. Hasta el momento yo les decía, no se ha pedido cortar el suministro de este servicio debido a que todavía faltan algunas válvulas por cerrar pero ha llegado también Cristian Esquivel, gerente o jefe de comunicaciones de Aguas Andinas para conocer detalles respecto a esta situación. En un día donde también, por ejemplo, en esta casa vemos la cantidad de agua que escurre va a llegar un censista dentro de las próximas horas y obviamente hay una situación ahí que va a tener que enfrentar el censista y también la dueña del hogar. Hola Cristian, así es, bueno, este es un trabajo, estamos justamente en estos momentos trabajando lo que es el cierre de las válvulas para que deje salir el agua es un trabajo que se hace en terreno, en diferentes puntos de la zona cercano a la rotura son cinco válvulas que están cerrando, hay tres cerradas ya aún sigue saliendo agua, esperamos que eso sea el próximo minuto una vez que tengamos el cierre del agua, digamos que ya no siga saliendo agua de la rotura de matriz tendremos exactamente cuánta gente, o si no hay gente afectada porque por aquí pasan dos matrices, por lo tanto puede haber alimentación paralela. Estamos hablando de una matriz pequeña, hay muchos árboles, la raíz ha levantado incluso la acera posiblemente podría explicar el daño que se ha generado acá. Sí, la verdad que una vez que sostengamos el tubo y saquemos el tubo que se rompió podemos por análisis laboratorio tener claro cuál fue la causa pero preliminarmente aquí en terreno se puede ver que hay una raíz de un árbol que está afectando probablemente a la matriz y eso ha sido la causa que ha generado esta rotura. Pablo, amigo, podemos mostrar la casa nuevamente porque me llama la atención acá otro colega suyo que tiene esquivel de Aguas Andinas le tocó la puerta al vecino para decirle está escurriendo agua por el fronte de su hogar algo de líquido también que está cayendo de agua al interior de la casa pero no abrió nadie. No, no, revisamos hacia adentro recién con linterna y vimos que el agua no está escurriendo hacia adentro sino que justamente hacia afuera se la acera y eso escurra hacia abajo no está afectando a la casa en este momento. Pero estamos, como te digo, en proceso de corte justamente para evitar que siga el agua escurriendo por la superficie. Claro, acá en términos prácticos también si hablamos de lo que va a ser el proceso del censo 2017 acá va a tener que llegar uno de los voluntarios censistas va a tener que cruzar a lo mejor para poder tocar el timbre y poder hablar con el jefe de hogar o la jefa de hogar lamentablemente va a tener que mojarse los pies para poder tocar el timbre si es que no se logra cortar dentro de esta próxima hora el agua porque sigue escurriendo y es bastante cantidad a esta hora de la mañana con esta emergencia que está trabajando ya equipos de aguas sandinas para tratar de controlar y también evitar en lo posible de que esto no afecte a gran cantidad de vecinos eso todavía no va a poder ser determinado una vez que se corte recién esta matriz se va a poder finalmente saber cuántos hogares pueden tener corte de suministro o actualmente también no necesariamente se va a registrar ese corte de agua. Cristian, en este minuto no hay seguridad respecto de cuántas son las casas afectadas, ¿verdad? No, todavía no, Carola, porque un tema de Cristian Esquivel es la parte técnica hay que cortar finalmente la matriz para saber si hay casas o en este caso clientes que no van a tener eventualmente el suministro. Claro, una matriz está alimentada por varias válvulas esas válvulas hay que cerrarlas, que son válvulas que están en distintos puntos de acá de la zona de Itacura estamos justamente en el proceso de cierre y se han cerrado tres válvulas y son cinco una vez que tengamos el cierre de esa válvula y deje salir el agua en terreno podemos ver exactamente cuánta gente afectada si efectivamente hay o no vecinos afectados. ¿Se explica por eso, por ejemplo, hay un grifo más hacia el poniente dos cuadras más al poniente y hay un grifo donde está escurriendo mucha agua? ¿Se explica por lo mismo? Correcto, esa es parte del proceso de cierre que estamos haciendo ahora incluso aguas arriba, tú ves un montón de aguas andinas que también está viendo justamente el terreno en las válvulas para cierre una vez que tengamos eso, claro, sabemos cuánta gente afectada, como te decía si efectivamente hay vecinos afectados. Claro, y porque es importante que eventualmente se conozca la cantidad de clientes que puedan tener corte de suministro. El edificio que está a tu costado derecho, Juan Pablo Amigo, es un edificio residencial en el fondo que está es prácticamente un edificio donde viven adultos mayores es prácticamente un hotel para adultos mayores son residencias especiales para estas personas que también van a vivir este proceso del censo y para ellos es muy importante también el suministro de agua potable sobre todo no solamente por el tema del baño, sino que para el desayuno, para cocinar y por lo tanto es una situación importante que puede afectar en alguna medida a los vecinos en este caso de las Hualtatas con Rafael Correa que es donde se está efectuando, se está desarrollando esta emergencia el último Cristian Esquivel antes de cerrar el despacho. Sí, estamos viendo, revisando, serían ocho clientes afectados así que efectivamente es la matriz que estamos pensando que es el edificio del frente no está afectado por esta matriz la matriz que pasa por el frente, al lado de ellos no sería afectada justamente por esta rotura. Buenas noticias entonces del jefe de comunicaciones de Aguas Andinas si eventualmente se corta la matriz, ocho solamente los clientes afectados el censista que venga al número 5871 va a tener que mojarse un poco las patitas porque obviamente hay una situación con agua ahí que está acumulada y por lo tanto ojalá que la vecina también lo pueda ayudar al momento de ser censado. Claro que sí, botas de agua para ese censista entonces muchísimas gracias Cristian ¡Buenos días!